Voy a enchufar la manguerita Hola a todos, soy Pinto y en el vídeo hoy vamos a hablar de unos productillos nuevos que han traído mis colegas de Helium, de Kachimau Planet Lo más importante para mí, bueno dos cositas, lo más importante es Una de ellas la manguera, que es la que me está anunciando Puede que hoy veáis que estoy mirando raro y es porque he enchufado la cámara a la tele Para ver que estoy en plano y todas esas cosas Y probablemente se me empiece a ir la olla y mirar como para la pantalla que está justo detrás Espero que no suente mucho, pero si veis algo raro es eso Pues ya os digo, los amigos de Helium han decidido traer una serie de novedades tipo accesorios a su catálogo Y vamos a vernos un poquito por encima y centrarnos un poquito más en las dos cosas más interesantes para mí Vamos a quitarnos de encima, por así decirlo, porque esto lo hago porque quiero y me apetece Entonces, han sacado gomas de cazoletas de colores, ya las conocéis También han sacado, creo que están como por un euro También han sacado, esto me parece bastante interesante, aunque no se va a ver mucho Gomas de manguera, también de distintos colores Yo he cogido varios al azar, vale, hay más colores de los que yo puedo distinguir en general Así que eso por ahí, lo quitamos del medio También han sacado cepillos de limpieza Este, como podéis ver, parece bastante interesante Porque tiene como una goma aquí como cerrada Entonces, para limpiar la base y poder restregar Tiene buena pinta, pero bueno Al final son cepillos de limpieza Si caben por la cachimba, caben bien por la base Están estupendos Yo últimamente estoy buscando Igual me compro las bolitas estas de limpieza que hay para la base O no sé muy bien cómo Porque estoy lavándolo con estas cosas y con sal de lavavajillas Para poder restregar todo bien o con algo de arroz Para poder limpiar muy bien por dentro Porque siempre hay alguna curva que depende de la forma de la base Molesta un poco Así que nada, cepillitos y esas cosas Y ya vamos Caladita Vamos con las dos cosas más importantes para mí En primer lugar Y más pequeño Una tontería Mini pinzas Pinzas Tamaño Enano, no sé si se podrán ver Espero que sí Tamaño Enano Estas pinzas van con un estuche propio Tiene un agujerito Y esto te lo cuelgas Mira, tengo aquí Boquilla, creo que sí Sí, aquí tengo Esta boquilla no lo haría Porque esta boquilla de mandaloriano Pues es Es brutal Pero bueno La típica en el mosquetoncillo De la manguera La cuelgas ¿Qué consigues con eso? Que cuando estás por ahí en teterías o lo que sea Yo la he usado durante años Modelos similares a este Pero hacía mucho que no las veía en España Tienes tu manguerito Boquilla para fumar Y cuando tienes que mover el carbón Si en la tetería te anda un carbón o lo que sea Pues aquí lo tienes Cuidado que esto quema El otro día Truji casi se quema con esto En un evento Pero Para hacerte la paña Y moverte tú los carbones No para transportarlos Porque es muy corto Pero para mover los carbones A mí esto me flipa Estoy hablando hoy un poco como acelerado No sé muy bien por qué No tengo ningún motivo De peso Para hablar Acelerado No sé si es por el tema de verme en la pantalla Que me está poniendo un poco nervioso Puede ser La verdad Pero bueno Que todo viene Que estoy bien Estoy tranquilo No sé qué pasa Bueno Antes de hablar de Las Laser Flex Las mangueras Estoy fumando la Stimulation Prime Pro X Helium Small SE Tres King Cocos de 26 El Probost Y una mezcla Papel de aluminio de King Coco Y una mezcla de White No White Brown Que no se llama White Brown El nuevo de Hukain Que no es White Cake Con Stimble Lemon de Reboshi Y agüita Siempre ya sabéis Encima de las meses Y vamos a hablar De la manguera Que estamos utilizando El nuevo producto Y el más interesante De estos que os he enseñado De Helium La Blazer O Blazer No sé cómo se pronuncia Flex Es una manguera Con boquilla de plástico Conector de silicona Látex Y dinero corrugado La manguera mide Metro y medio Y la boquilla solamente Mide 29 centímetros Que creo que es algo así Perdón Es que esa broma Siempre la tengo que hacer Viene aquí en esta bolsa Como podéis ver Hay También creo que hay Como 7 o 8 colores Creo que hay Azul Blanco Morado Negro Verde Amarillo Rosa Y no sé si hay Alguna más Viene dentro De esta bolsa Y como veis Bueno El tamaño ya os lo he dicho Que lo ponía en la bolsa Si no lo pone Hubiera tenido un problema La boquilla Que tiene también aquí grabado Helium Blazer Flex Que no se verá ni de suerte Porque es un grabado así Un poquito finito Es como una boquilla Es plástico Pero no es el típico Plástico Duro Como frágil Sino que es un pelín Gomoso Creará que Tiene un tacto Bastante Agradable Como veis El diseño está muy bien Para poder agarrarle Y demás Voy a fumar de esta Es la misma Es la que estoy usando Sí que Es un pelín Estrechita De boquilla Como podéis ver Pero va Va bastante bien Tampoco estrecha Una barbaridad Del tiro Ni nada Pero bueno Yo sí que como que Lo noto a la hora De fumar Que es un Te da un pelín De restricción Lo cual Pues ni bien ni mal Depende del gusto De cada uno El tubo Es un tubo Que No es muy pesado Es más bien tirando A la línea ligera Muy muy bueno Como veis Tiene la forma De haber estado En la bolsa Ni se sabe cuánto tiempo Pero No se dobla No se aplasta A sí mismo Gracias a estos Muellecillos Que en este caso Son un poco más verdes Se le ve de muy buena calidad Muy similar Al de mangueras Como Amazon O incluso Thunder Sí que es un pelín Más pesado Y un pelín Más plasticosillo Que el de Thunder Pero se le ve En esa línea De calidad Como podéis ver La verdad Que muy muy bien En ese aspecto Y por último Muy interesante El conector a la manguera Es un conector Que también es de Silicona Es Bastante flexible Como podéis ver Sin que se parta Ni nada Y esto es muy muy cómodo Para engancharlo En casi todas Las cachimbas Como podéis ver Por ejemplo Yo aquí en la A ver Lo giro Que no sé si se verá Ahí Ahí Lo de la tele Es un buen invento Normalmente yo en la Amazon siempre O sea en la Stimulation Siempre uso Una manguera Amazon Que tengo Con el conector propio Stimulation Y aquí lo he puesto Sin goma En cualquier cachimba En la que quepa Porque no en todas Cabe En cualquier cachimba En la que quepa Podéis ahorraros la goma Y esto queda muy bien cerrado Y es bastante más cómodo No cabe en todas Y depende del conexión Hay conexiones de Como en por ejemplo Las Moze Que es un conector Que va al revés Es decir Que se va conectado En la cámara Pues simplemente Tiras de esto Lo quitas Y ya tienes esta parte Para poder engancharla En las propias cachimbas De Helium Nebula Si no recuerdo mal Es así también Entonces Simplemente Es una manguera Y chimpun Y chimpun Si la vais a usar O cuando la vayáis a usar Pues ya os digo Que compensa bastante Un par de carabillas Lavad la manguera Antes de usarla Muy bien Le echáis agua Le echáis Algún tipo de fire Y algún tipo de limpiador Especializado De cachimbas Y después Lo enjuagáis todo bien Y después yo os recomiendo Que le echéis Algo de limón Algo de ginebra Algo de vodka Algún líquido Eso Alcohólico tal Blanco Para quitarle el olor Porque sí que A las primeras caladas Si no la has limpiado muy bien Te viene Un regusto a plástico Así químico Bastante feo De fabricación Imagino Ya os digo Una vez que la limpias O una vez que la usas Por primera vez El sabor ese se va Para no volver nunca Pero lavarlas muy bien De primeras Porque me veo A más de uno Que como no tengo Mucho cuidado Lavarlas La primera fumada No la va a disfrutar Nada Porque le vas a ver A plasticorro Y no queremos eso Ya os digo Unas mangueras Que tienen muy muy buena pinta Van muy bien Yo llevo usando esta Un par de semanas Ya A lo mejor O una semana y pico larga Muy contento Cómoda Ligerita No sé No se ahoga nunca Y la verdad que A mí me está gustando Eso muy ligerito Además esto de que sea Plástico Bomoso Que no es metal Ni nada en la mano Pues muy ligerita Lo malo es que a veces Estoy con la manta puesta Muevo la manta Y hace la manguera ¡Fum! Pero No se rompe Porque no rompe nada Es plástico Pesa muy poquito Así que por 10 pavos Yo creo que es una Recomendación muy muy buena Y si veis mucho A teterías y demás Pillaos unas mini pinzas Ponedlas en vuestro Langer De confianza Porque esto siempre viene bien Esto siempre viene a mano Y hace poco En un evento que tuve Las estoy usando Porque esto es Gloria bendita Y poco más Este es el vídeo De esta semana La semana que viene Tendréis otro Que probablemente grave ahora Tengo otro grado Del otro día Pero bueno Tengo viaje dentro De como un mes Y estoy ya preparando Contenido para intentar No dejaros todo el mes Ese sin vídeos Y nada más Cualquier cosa En los comentarios Si os interesa comprar Estos productos Cachimbaplanet Tenéis mi código Que sale un pelín más barato Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y espero que no sea muy raro Esto de que de vez en cuando Me iré a la tele Porque se me está haciendo sentir raro Pero bueno Me acostumbraré A los streamers de éxito Estarán acostumbrados también Así que se puede Un beso Adiós Cuidaos Adiós